No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Música 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es que solo es una Disfruta el momento, que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Música Cielo Música 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Música Música Empatillado Música 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 Música